Querida hermana, hoy te escribo para decirte gracias, gracias por estar en mi vida, por ser parte de mi vida, gracias por estar siempre para mí, aún en mis peores días, en esos días en que la vida me ha hecho llorar, incluso lágrimas de sangre, gracias por ayudarme a levantar de mis caídas, gracias por estar siempre para mí, limpiando mis lágrimas, hoy deseo para ti lo mejor, lo más bonito de este mundo, porque tú lo mereces, eres una persona maravillosa, de gran y noble corazón, eres un ser especial, al que amo inmensamente, y hoy agradezco el que seas mi hermana y estés en mi vida, que Dios siempre te cuide, te proteja y te bendiga cada día de tu vida, y que haga realidad esos lindos sueños que guardas en el corazón.